Bueno, hola a todos y a todas, chicos y chicas de Youtube, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más de mi canal, soy CarmenMiloveySinternet4Hable Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, este vídeo es para hacer el vídeo de evento del Tapu... Tapu... FiniShiny Que era por mediación del torneo del mes pasado Que es un evento, bueno, es un evento japonés, no sé si llegará a Europa o España o el resto del mundo, no lo sé Pero bueno, antes de decir que este Tapu FiniShiny no es mío, ¿vale? Me lo pasó una chica por Twitter porque me tocó en un torneo y bueno... No, en un torneo no, en un sorteo, perdón Bien, naturaleza serena, obtenido con nivel 60 al 21 de mayo de 2019 Erigen Pokémon Global Link, parece que fue cosa del destino, es un buen fajado Bueno, tiene movimientos como, bueno, punto de salud 155, ataque especial 137, defensa especial 181, velocidad 125, ataque 90 y defensa 161 De tipo Aguada y bueno, aquí lo tenemos Que su habilidad es Nebulogenesis Oje, aquí está equipado con Semilla Bruma y los movimientos son los siguientes Furia Natural, Agua Lodosa, Acuaro y Hidrobomba Bueno, se podía conseguir en el mes de... o sea, en el mes pasado, ¿vale? En el mes pasado Y ahora se podía canjear y conseguirlo Así que bueno, vamos a empezar a... A usarlo en combate para que vean los movimientos Debajo en la descripción del vídeo daré más detalles de... o sea, dejaré un link para que puedan ver los detalles a mostrar de este Pokémon, ¿vale? Así que bueno Sí, obviamente el nombre está en japonés, pero bueno Ya tengo a los 4 Tapu Shiny Para Pokémon Ultra Sol y... Bueno, Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna, pero... Yo tengo la versión Ultra Sol Así que bueno Furia Natural Obviamente para Pokémon Sol y Pokémon Luna Ya no va a haber más eventos Pero bueno El guardián de la última isla Pony Tapu Tapu Poco no, Tapu Koko fue el único que se podía conseguir Shiny en Pokémon Sol y Pokémon Luna. Luego los tres restantes fueron para Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra No, respectivamente. Acuaro. Y ya solamente me queda mostrar un movimiento. Ok. Vale. Y Hidrobom va a ser el último movimiento que me queda. Vale, evita el ataque. Pero bueno, sí, se podía conseguir en este mes de mayo, se podía canjear por haber participado en el torneo. Creo que seguía el mismo reglamento. Si ganabas o perdías, lo importante era clasificarte para poder conseguirlo. Y canjearlo. Creo que era el mismo procedimiento. Estupendo. Ya hemos probado todos los movimientos de este Tapu Finish Shiny. Así que bueno, vamos a mostrar. Así que eso chicos, debajo en la descripción de este vídeo pondré el enlace para que puedan verlo con más detenimiento. Y puedan estar al tanto de los detalles de este evento de Tapu Finish Shiny, ¿vale? Está al nivel 60, buena habilidad Nebulogenesis. Furia Natural, Agualodosa, Acuaro y Hidrobomba. Así que bueno, obviamente teníais que haberos registrado en Pokémon Global Link, poned vuestros datos y demás. Y lo podíais conseguir en este mes de mayo si habéis participado en el mes anterior, en el torneo. Pero claro, no sé si solamente es para Japón o para Europa, no lo sé, no lo sé. Desconozco eso, pero bueno, siempre es bueno de traer noticias y detalles y demás al canal para que puedan estar al tanto de lo que ocurre en este mundillo de los Pokémon. Pero bueno, espero muchísimo que os haya gustado. Un saludo para todos y nos vemos en próximos vídeos, chicos. Venga, adiós, hasta la próxima, chicos. Nos vemos, chau. Eso es. Hasta la próxima, chicos.